Hago lo que quiero, hago lo que quiero Dímelo, hago lo que quiero, hago lo que quiero Yo si soy sincero, hago lo que quiero Mira, estoy viajando por el mundo entero Si no hago nada, yo me desespero Yo no quiero besos, dame el dinero ¿Qué puedes hacer que no puedo ser pa' mí? Dicen que me quieren, pero nunca estaba así Antes te di todo, pero nunca vi Tengo una nueva que me hace más feliz Yo no quiero mucho, quedo lo mejor pa' mí Antes no podía, pero ya puedo sin ti Dicen que soy perro, ya no me quieren aquí Lo siento, pero no me quiero, porque Yo si soy sincero, hago lo que quiero Mira, estoy viajando por el mundo entero Si no hago nada, yo me desespero Yo no quiero besos, dame el dinero Hago lo que quiero, hago lo que quiero Hago lo que quiero, hago lo que quiero Hago lo que quiero, hago lo que quiero Yo ya sé que no puedes estar sin mí Viajando por el mundo ya no sé qué ser Solo Dios sabe porque soy infiel Buscando una nueva que me dé placer Yo no tengo tiempo para conocerte Estoy paseando con mi gente No somos iguales porque muevo diferente Cuando llego a tu ciudad me tratas como el presidente Hago lo que quiero, no me importa lo que sienten Porque ya llegué aquí Lo que hicieron para ellos, lo que hicieron para mí Vine desde abajo, ten paciencia para mí Ahora estoy juntando todo el tiempo que verte Porque yo si soy sincero, hago lo que quiero Mira, estoy viajando por el mundo entero Si no hago nada, yo me desespero Yo no quiero besos, dame el dinero Hago lo que quiero, hago lo que quiero Hago lo que quiero, hago lo que quiero Hago lo que quiero, hago lo que quiero Yo ya sé que no puedes estar sin mí Yo ya sé, yo ya sé que no puedes estar sin mí Pero yo cambié, yo cambié solo para ti Porque yo si soy sincero, hago lo que quiero Mira, estoy viajando por el mundo entero Si no hago nada, yo me desespero Yo no quiero besos, dame el dinero Hago lo que quiero, hago lo que quiero Hago lo que quiero, hago lo que quiero Hago lo que quiero, hago lo que quiero Yo ya sé que no puedes estar sin mí